Cada vez más niños son registrados con nombres como Lionel Messi, Blanca Nieves, John Cena y otros. En este video te lo contamos. La directora interina del Servicio de Registro Cívico en Cuchama, Mirta Miriam Enríquez, informó que muchos progenitores continúan registrando con nombres sacados de películas, telenovelas, futbolistas y artistas para sus hijos e hijas. Como nombre están Ptolomeo, Buenavista, Michael Jackson, Pan Magul, Juan II, Elizabeth I, John Cena, Lionel Messi, Aero Pajita, John Smith, Sarah Sabe, Lady Diana, Gringo y Blanca Nieves. Enríquez también agregó que se recomienda a los padres de familia pensar bien en el nombre que le dan a su hijo o hija, ya que se les está otorgando una identidad para toda la vida. Yo soy Brisa Mariaca y no olvides visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales.